Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, sean una vez más a su canal de Hola Estudios TV. Yo soy Karen Duarte y quiero que me acompañen a ver nuestra siguiente película titulada El Jugador. Es una producción de Arturo Estrada para Hola Estudios TV. Espero que la disfruten y que nos hagan el favor de seguir comentando, dejar sus likes y compartir en sus redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¿Cuántos cartas quiere, amigo? Ya gané. No es bueno para mí. Ya párele, compadre. Ya deja de aportar. ¿Y dejar que este se vaya con tu dinero? No, compadre. Pero si en toda la noche no has dado ni una. Compadre, tú me conoces. Y no me voy a levantar hasta no recuperarme. Vas a perder hasta los zapatos. ¿Qué no te has dado cuenta que él es un jugador profesional? No se aniense, compadre. La suerte me va a cambiar. Bueno, van o se retiran porque no veo sus apuestas. Ahí está mi apuesta. Coste que se lo asustijo, padre. Ya te dije, compadre, que la suerte me va a cambiar. Y bien me lo dijo tu hija. Que vas a ver. Ya, párale, compadre, que me distraes. No me dejes concentrar en el juego. La vida me vuelve a sonreír. Se lo dije, compadre, que nada más era cuestión de tiempo. Va mi resto. Van 50 mil. Van 50 mil. Y 200 más. Madre, compadre. Esto es mucho dinero. A mí no me la haces. Pago por ver. Creo que gané. Pinche suerte que traes, amigo. Así es. A veces se pierde. Y a veces se gana. Y hoy es mi día. Ya ves, compadre. Te lo advertí. Te vas a quedar en la calle. No vas a tener ni para la cosecha. Mi madre es. Ahora me fuego todo. O nada. Qué revoluto, compadre. No chingues, te vas a quedar en la calle. Tú no te metas, compadre. Yo sé lo que hago. Señores, yo ya no voy. ¿Qué con eso? ¿Qué no ves? Te estoy juzgando mis tierras y mi rancho. Que valen mucho dinero. Más de lo que nos has ganado. ¿Estás seguro? Yo jamás juego con mis decisiones. ¿Qué dices? ¿Le entras? ¿O te piensas llevar mi dinero? No me retes, señor. Se los gané a la buena. Para eso me gustabas. ¡Eres un cobarde! Está bien. Si quiere que sea la última, y ya. Está bien. Que así sea. Señores. Ustedes son testigos. No quiero reclamos. Si no estás jugando con niños, amigo. No quiero reclamos. No quiero ahora. ¡No! Oye! No pido que mates esto, amigo. ¡Gané! ¡Un momento, Carlos! ¡Tú me hiciste trampa! Yo no te hice trampa, te lo advertí. ¡Ya cálmate, compadre! Tú tienes la culpa, déjalo que se vaya y guarda esa arma. ¡Claro que se vaya! ¡Pero él me entrega todo mi dinero y mis escrituras! No, mi amigo. Los juegos de azar son juegos de honor. ¡Pues diga lo que digas! ¡Usted aquí se muere, cabrón! ¡Hijo de la chingada! Yo soy un jugador. No soy un asesino. Y para que veas, te voy a perdonar el rancho, pero lo demás te lo gané a la buena. ¿Y se puede saber? ¿Quién es el que me perdonó la vida? ¡Eso es la roca! ¡Siéntame, compadre! ¡Siéntame, cabrón! ¡Siéntame, cabrón! ¡Me chingaste, compadre! ¡Me esperaba! ¡Todo esto! ¡Menos de ti! ¡Qué poca madre! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡El asesino se escapa! ¿Eres el amigo que él lo mató, verdad? ¡Sí! ¡Nosotros somos testigos! ¿Quieren ayuda? ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Y aquí a la calle! ¡Sí! ¡Viva la calle! ¡Viva la calle! ¡Viva la calle! ¡Viva la calle! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Y ahora qué piensas hacer, hija? No lo sé, padrino, yo no tengo nada ni nadie que me detenga aquí Mira, no creo que a tu padre le hubiera gustado que te fueras de este pueblo Y abandonaras tus sueños Sí, lo sé, pero ya no tengo nada, ya nos robaron todo Yo te puedo ayudar Mira, soy solo y... piénsalo La verdad es que no sé qué decir Usted es un ángel padrino, muchas gracias Señor Rafael, con todo respeto vengo a hablar con usted Mire, comandante No creo que sea conveniente ahorita aquí enfrente de mi ejada Estoy de acuerdo Cuando pueda, pasa por la comandante Le prometo que en cuanto tenga tiempo Lo iré a visitar Muchas gracias Señorita Regina Estamos con usted La acompañamos en su dolor Muchas gracias, comandante Por ahí estaré, comandante Con su permiso Pobre mujer, ¿verdad, comandante? Así es Lo único curioso es que no tengamos testigos Y solamente se esté hablando del jugador No es que don Rasma lo vea mirado todo Él dice que se distrajo Que cuando se dio cuenta Su compadre ya tenía la apuñalada Lo único raro es que el arma nunca apareció Pero, habíamos jugadores, ¿no? Y hubo un disparo Y todos salieron corriendo Pero hay algo que no me cuadra Comandante Con todo respeto Usted siempre le busca Así es Pero la duda siempre queda Y eso va para todos ¿De acuerdo? De acuerdo Vamos Mira, Babyface Tú estuviste en la jugada con Don Luis Dime qué pasó Mira, señor Yo lo único que vi Fue que el Pachas estaba escondido A lo mejor, él lo mató ¿Estás seguro? Claro Pasé un momento Vamos No, no. No, no. Lo único que viste Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Sabes que en la muerte de Luis fue muy misteriosa? ¿Acaso sabes algo? Yo solo digo, caras vemos, maño no sabemos. ¿Por qué dices eso? ¿Acaso tuviste algo? Mucho. Aquí dicen que soy un borracho, pero no loco. Hay más locos aquí que yo. ¡Hombre comida! Comandante, a este hombre el alcohol lo está volviendo más loco. Para mí que este sabe algo. ¿Quiere que vaya por él? Déjalo. Él no sabe si está vivo. Muerto. Mira, este don Rafael se mira muy confiado. Le dije que las cosas no se iban a quedar así. Sí, lo sé. Pero siempre anda muy bien cuidado. Se los tiene que pagar. Tenemos que buscar el desquilio. Oye, ¿y esa muchacha? La que acaba de quedar huérfana. La hija don Luis. ¿Qué relación tiene con don Rafael? Es su ahijada. Él no tiene perro que le ladre. ¿Y si vamos por ella? De seguro pagar una buena cantidad. No se diga más. Hay que estar listos. Fueron las apuestas, carreras, un movimiento de billetes, cuetes en la escena. O perdías el juego o perdías la vida, homie. Así era la partida. Fueron las apuestas, carreras, un movimiento de billetes, cuetes en la escena. O perdías el juego o perdías la vida, homie. Así era la partida. Soy el jugador. Quiero hacer apuestas. Digan quién es el mejor. Quiero hacer dinero sin un perro. Van a sentir el terror en el casino. Apostando con unos tragos de vino. Celebrando por lo que voy ganando. Crece la vaca. Tengo habilidad en los juegos de carta. Motherfuckers. Les hace falta suerte. Quieren ver mi muerte. En los arrancones corro como un delincuente. El volante que manejo es muy potente. Detente. Que ya gane la apuesta. Se presenta el culpa. Lo que se ofrezca. El jugador para los juegos de mesa. Juegos de azar. Juegos de azar. ¿Qué tal si nos subamos una carrerita? ¿Tú irás? Te apuesto mi magneto contra el juguete. ¿Y crees poder cumplirme? De mí nadie en duda. Para demostrártelo, yo misma voy a correr en mi Briana. Me cuesta. Ok. Te daré ventaja. ¿Me agrada? Fui por mi coche. En el juego me volvió a tocar la policía. Me quiere agarrar, pero se la pelará. Nunca me encontrará. Los enemigos se preguntan por qué me gusta apostar. Porque soy el culpador y merece jugármela. Fueron las apuestas, carreras, sumo. Carro contra carro. Trato hecho. Trato hecho. Fueron las apuestas, carreras, sumo. Movimiento de billetes, cuetes en la escena. O perdías el juego o perdías la vida. Homie, así era la partida. Estaba complicada la cosa, pero soy el mejor jugador. Así su mente se expresa, él se confió, recibió dinero y una guala. Su muerte se acercó, le busca la vida mala. No le gustó, no, no. El jugaba, jugaba. No, 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 no. Se llamaba, no el directo. Se sentía la tensión en cada reacción. Con suyo, tiene un perillete. Cien amén, sentí. Quiere más dinero, recibe más dinero. Él se la rifaba, sabía que necesitaba. Habilidad y suerte era su trato de muerte. Es un placer hacer negocios con gente de palabra. Necesito que me des la revancha. Estoy cansado. Será otro día. ¿Habría algún problema? Claro que sí lo hay. Tengo derecho a que me des la revancha. Te espero en el botanero del Octavio. Allá nos vemos. ¿Cartas? ¿Cartas? Una, por favor. ¿Dos? ¿Cartas? Paso. ¿Cartas? Dos. Dos mil más. Dos mil. Pago por ver. Dos mil. Dos mil. Y mil más. Muestren su fuego, señores. Gane. Señores. Tengo que retirarme. Eso sí que no. Tú no te puedes ir hasta que nos des la revancha. Eres un tramposo. Siempre haces lo mismo. Así es. Y si te quieres retirar, primero nos vas a regresar lo que nos quitaste. Señores. Yo les gané a la buena. Estoy cansado. Y ya quiero irme. No te va a ser tan fácil. Así es que ve dejando la bolsita si no quieres que te mate. Ya oíste. Entiendan. Yo soy un jugador. No soy un asesino. El juego es de gente de palabra y ustedes no lo son. Me estás ofendiendo. Sí. ¿Algún problema? Toma. De algo te han de servir. Gracias. ¿Quieres que me vaya contigo? No. No arriesgues tu vida. No. No arriesgues tu vida. ¿Qué pasó con el comprador del rancho? Ahí tiene el dinero. Por ahora no le interesa la casa. Muchas gracias, patrón. ¿Alguna otra cosa? Quiero que investiguen bien. ¿Quién es ese taur que le ganó las tierras de labor a mi compadre? De eso ya me encargué. Nadie sabe quién es ni cómo se llama. Ese no debe de aparecer por aquí hasta que yo tenga esas tierras. Seguramente está muerto. Esos tipos tienen muchos enemigos. Por si las dudas busquen bien. Ah, y otra cosa. Quiero que al rato me acompañes con el comandante. Sí, patrón. ¿Quiere que me lleve a los muchachos? No. Hay que ser discretos. ¿Y dónde anda mi hijada? En contra de su recámara, patrón. ¿Quiere que la traiga? ¿Me buscaba, padrino? Retírense, por favor. Sí, ya tengo hambre. Quiero que me acompañes a desayunar. Perfecto, voy a revisar que todo esté listo para que nos sirvan. ¿No me puedes invitar un tequilita? Ok, yo ahorita se lo sirvo. Le aviso que voy a cambiarme para ir a caminar por el rancho. ¿Que te acompañe Eduardo? No, no es necesario. Yo me sé cuidar muy bien sola. Es algo que aprendí de mi padre. Nomás no te alejes mucho. No se preocupe, voy a la cocina para ver que todo esté listo y que nos sirva. Eduardo. Eduardo. Dígame, patrón. ¿Para qué soy bueno? Mi hijada va a ir a caminar por el rancho. Que no se aleje mucho. Pierda, cuidado, patrón. Con permiso. Gracias. 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 Parece que no le dieron la noche. Comandante. Siéntese. ¿Que me mando llamar? Claro. En primer lugar, va a que zapata. Es una falta de respeto a la corporación Y sí, lo mandé a llamar Mire, ¿por qué no se le depende el señor? Quiero saber más sobre la muerte de don Luis Hay algo que no me encuadre Mire comandante, lo que yo ya sé Ya se le he dicho más de cinco ocasiones Sí, claro Pero el jugador solamente hizo un disparo Y lo hirió Lo que no entiendo por qué Pudiéndolo matar Con su propia arma Lo hizo con un cuchillo Y yo qué sé Ustedes son los expertos Él puede estar loco o desquiciado ¿No cree? Puede ser Pero había más gente en el lugar Otra vez Cuando se escuchó el balazo Todos salieron corriendo Cuando se escuchó el balazo ¿Y entonces usted por qué se quedó? ¿Cómo que por qué me quedé? Pues para ayudar a mi compadre Para ayudar a su compadre ¿Y por qué no gritó su muerte? Mire comandante Lo que pasa es que usted a mí me quiere impulsar Y eso pues no se va a poder No señor Tampoco se me enoje Nosotros solamente estamos haciendo nuestro trabajo Entonces ya me puedo ir Sí, ya se puede ir Pero quiero que quede bien claro Que este expediente Todavía no se cierra Pues para mí Este expediente Ya está cerrado Con su permiso Comandante Vamos a ver 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 que buen negocio hice con la venta de todo esto voy a poder cambiar de vida y me voy a retirar mira estamos de suerte está la hija de don Rafael y él pagará un buen rescate por ella ¿crees que pague por ella? claro se dice que es la consentida pues vamos por ella pero recuerda la necesitamos viva ¡una madre! ¡no esperaba esto! te vamos a atrapar auxilio a un madrino auxilio a un madrino ¡no esperaba! ¡no esperaba! ese hijo de la chingada me dio ¿estás bien? pues ni tan bien cabrón ¿este cabrón dónde salió? no sé nunca lo había visto este cabrón no es del rancho nomás vino a arruinar nuestros planes sí cabrón ¿me encuentra usted bien? sí gracias señor ¿por qué le atacaron a esos tipos? no lo sé ellos me dispararon y yo solo vi ¿por qué le querían hacer daño? no lo sé yo no tengo problemas con nadie pero tal parece que ellos sí tienen problemas con usted vete por el grano yo aquí te espero déjame las llaves ok patrón ¿aquí nos vamos? ¡júbule don Rafael! si me vuelves a asustar te meto a la cárcel ¿cuántos estaríamos en la cárcel? ¿de qué fregados hablas? borracho apestoso a mí lo borracho con un baño se me quita y lo apestoso también pero usted lo cobarde y lo malparido ni volviendo a nacer mira cabrón si me sigues hablando así te parto la madre pero ahí viene alguien que le va a pedir cuentas ¡sárgate! gracias por salvarme me llamo Regina no tiene nada que agradecer pero dígame ¿qué hace una mujer tan bonita por aquí? yo solamente salí a caminar por las tierras de mi padrino Rafael ¿lo conoce? no yo no conozco a nadie de por aquí usted no es de por acá ¿verdad? yo vivo cerca de la frontera ¿y qué hace tan lejos de su tierra? pues la verdad quise alejarme un poco de mis problemas pero tal parece que ellos no me dejan me siguen espero que esto no lo asuste señor ¿cómo me dijo que se llama? jugador me llaman el jugador pues mucho gusto señor jugador ¿te parece si rompemos el hielo y nos hablamos de tú? ¿quieres que te acompañe? sí eso mismo te iba a pedir la verdad es que estoy muy asustada y voy a dejar mi carro acá ya luego que mi padrino mande por él vámonos cuando me dejes quiero que te regreses y busques salpachas alguien está viviendo horas extras está bien padrón pierde cuidado mi padrino de seguro te lo gratificará no busco dinero lo que me interesa es que llegues con bien no me voy a cansar de agradecer a ti que hayas arriesgado tu vida por mí hay una forma en que puedes hacerlo que me permitas ser tu amigo no te gustaría pasar a mi padrino le gustaría conocer a quien me salvó no lo dejamos para otro día y cuándo será ese día pues mira no quisiera causarle un disgusto a tu padrino yo soy un fuereño entiendo yo solo quiero ser agradecida con verte contenta y a salvo es más que suficiente para mí entonces te veo mañana en dónde y a qué hora en el mismo lugar donde me salvaste y a poco te vas a arriesgar a que te vuelvan a atacar sé que estando a tu lado nada me va a suceder está bien mañana nos vemos no vayas a faltar ahí estaré ¿alguna novedad de Eduardo? sí patrón atacaron a la señorita Regina ¿qué dices? ¿dónde está? ¿está bien? ella se encuentra aquí en la casa no se preocupe está bien ¿cómo que no me preocupe par de idiotas? ¿pudieron ver quién fue el que la atacó? fueron los hermanos Rivera patrón ya ven que usted les quitó todo y los dejó en la calle de seguro buscaron el desquife quiero que busquen esos hermanitos y les partan su madre hay algo más patrón un tipo desconocido fue el que la salvó ¿pudieron saber quién fue? ¿lo miraron? solo de lejos patrón nosotros cuidábamos de la señorita como usted lo ordenó patrón todo fue tan de repente que cuando quisimos ayudarla el tipo ese ya había tumbado a Joel Chuy investiga quién es ese tipo ¿tienen alguna pista? solo vimos que traía un carro deportivo quiero ese hombre pero antes busquen a los hermanos y les parten su madre eso me encargo yo ¡Regina! ¡Regina! ¿qué pasa padrino? ¿por qué sus gritos? quiero que me expliques qué pasó y quién fue el que te defendió tranquilo padrino yo estoy bien y gracias a un hombre que me salvó de unos tipos que me atacaron de esos tipos yo me encargo pero ¿cómo se llama ese tipo? no solo me salvó sino que me trajo al rancho yo estaba muy nerviosa y ya no quise manejar por cierto tienes que mandar por mi carro mira todo está bien pero aún no me has dicho cómo se llama ese tipo y de dónde es él no es de por aquí no me quiso decir su nombre pero me dijo que le dicen al jugador ¿qué dices? que le dicen al jugador ¿acaso lo conoces? no ¿pasa algo? no todo está bien vete a descansar mañana te miro ¿te sientes bien padrino? sí lo único que ya no vas a poder salir del rancho ¿pero por qué? con un carajo tú harás lo que yo te diga vete a descansar está bien chui tenemos problemas ¿qué pasó patrón? el jugador reapareció ¿cómo lo sabe? mi ahijada me lo dijo quiero que lo busques y lo mates ¿y qué vamos a hacer con los Rivera? olvídate de ellos busque a ese cabrón antes de que se sepa la verdad ¿qué no fue el que estuvo ahí cuando usted mató a don Luis? cállate ese es mi secreto y nadie tiene que saberlo ni menos Regina voy a necesitar más gente haz lo que quieras haz lo que quieras llévate a Eduardo él sabe por dónde anda Eduardo Leona ¿qué pasa patrón? ve con Chuy pero primero arma a la gente afirmativo patrón y tú Leona quiero que cuides a mi ahijada no quiero que salga a ningún lado está bien patrón pero usted ya la conoce se va a poner como fiera tú haz lo que yo te digo después vas con el comandante y dile que quiero hablar con él ¡órale! está bien tú también ¡órale! 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 Dios mío dime ¿qué está pasando? ¿por qué la persona en la que más confiaba me traicionó? ¿por qué me dejaste sola? ay ¿ahora qué voy a hacer? Dios escúchame ¿por qué ahora estoy sola? ¿por qué me permitiste que me pasara esto? Dios ¿dónde estás? ¿tú eres Kurt? sí ¿y quién eres tú? yo no soy nadie pero tengo muchas cosas interesantes para la persona ¿traes un trago? toma mi compá ¡órale mano! ¡órale! ¿y tú? ¿cómo sabes mi nombre? tú fuiste quien le ganó sus tierras al difunto Luis ¿cómo que difunto? ¿a poco ya murió? tú lo mataste ¿qué dices? yo no soy un asesino pues en el pueblo pues en el pueblo se rumora que lo mató un jugador hijo y esa muerte te la achacan a ti ¿qué estás diciendo? ¿quién te dijo tal mentira? fue don Rafael el compadre del difunto Luis ¿tú cómo lo sabes? yo vi cuando le enterró el cuchillo yo estaba ahí desgraciado ¿en dónde lo puedo encontrar? donde dejaste a la muchacha ¿entonces ella es su hija? no ella es su ahijada hija del difunto Luis ahora entiendo él se quedó con su rancho y también se quiere quedar con la muchacha será mejor olvidar todo ¿sabes qué? súbete a tu carro y vete lejos siempre vas a cargar esa culpa tengo que aclarar esto antes de que ella se entere ¿te gusta la muchacha, verdad? eso no importa primero tengo que quitarle la careta a ese hombre solo ten cuidado su vida corre peligro, hijo me temo que cuando ella sepa quién soy me va a odiar a lo mejor sí a lo mejor no gracias amigo yo yo solo digo lo que veo lo que veo ahora sí yo vivo en Sayula atero, hijo mira, mira lo que nos mandó Dios ¿qué tal si le damos una madriza? no traemos armas ¿qué tiene? somos dos contra uno pues vamos a darle vamos a partírselo ¿qué traen? estuvo, estuvo si nos vas a matar ¿qué esperas? ¡dispara! no amigos están equivocados yo no tengo problemas pero veo que ustedes sí el problema no es contigo es con don Rafael él nos dejó sin nada y si tú eres gente de él eres nuestro enemigo yo no trabajo para nadie así es que tú no trabajas para don Rafael entonces no nos vas a matar no tengo por qué hacerlo ¡lárguense! ya no te molestaremos a ver, dígame ¿qué novedad tenemos hoy? comandante ya platicamos con la gente que estuvo en la jugada aquella noche y todo no es lo mismo ¿ah sí? ¿y qué le dijeron? uno de ellos me comentó algo que me pareció extraño a ver, ¿y qué fue? que el Pachas estuvo ahí esa noche pero si nosotros sabemos que el Pachas no está bien de sus facultades mentales y desgraciadamente tu declaración lo cuenta cierto ya es que no se pude sin coherencias tengo a ver al comandante Manta de parte de don Rafael permítame señorita darte el anuncio comandante ahí lo busca de parte de don Rafael padre espaldiá por favor no pase señorita por favor siéntese comandante a mi cuatrón le voy a hablar con usted ok ¿me sucede algo? no me crea mucho creo que es algo relacionado con la muerte de don Luis oficial prepare todo salimos inmediatamente como orden no den hermano digale don Luis que por allá es lugar por allá me esperamos ¡Gracias! 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 ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Quién dice la ocasión la pintan calva? El patrón me encargó que cuando lo vieran me lo tronaran. ¡Pues qué mejor ocasión que esta! ¡Vamos a chingarlo al cabrón! ¡Él solito se puso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué onda mi poachas? ¿Descansando? No. Nos estoy esperando ustedes. Ahora resulta que eres brujo. No. No lo soy. Pero ya sé que es a lo que vienen. Te van a hacer un gran favor. Ya estoy cansado. O sea que ya sabes que te va a cargar la chingada. Sí. Sí. Pero no tengo miedo. Ya estoy preparado. ¡Dispara cabrón! ¡Dispara! Cuando ella sepa la verdad, me va a odiar. Pues si ya sabes que te vas a morir de una vez te mando al infierno. ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No me resta bien? ¡No me repacken! ¡No me refuelven! ¡No! ¡Justo! ¿Qué pasa señores? ¿Qué es lo que está pasando? Es el Pachas, mi comandante. Al parecer está muerto. Entreguen sus armas. Están detenidos. ¿Nosotros no fuimos comandante? Sí, mi comandante. También nosotros escuchamos balazos. Por eso venimos. Besármelos. ¿Qué quieres hacer? Ayúdame. ¿Qué quieres hacer? Ayúdame. ¿Quién? Yo, hija. Tu padrino. Ábreme. Qué bonito hueles. ¿Por qué eres así tan rejega conmigo? Si antes eras bien cariñosa. Porque ya lo sé todo. Tú mataste a mi padre, maldito asesino. Me das asco. Mira, niña tonta. Tú me perteneces. Yo no le pertenezco a nadie, mucho menos al asesino de mi padre. Yo no lo maté. Fue el jugador. Y además, pues, tú no tienes a dónde ir. Tú me trajiste aquí con engaños. Me ofreciste tu ayuda desinteresada. Y en este momento me largo de aquí. Tú no te vas a ningún lado. Además, podemos vivir juntos, amarnos. Estás loco, maldito asesino. ¡Me suéltame! Comandante, nosotros mismos con ese tipo se alejó. Sí, comandante, él es el asesino. Él fue el que atacó a la señorita Regina. Él es el jugador. ¡Dispare! 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 Este tipo tarde o temprano va a caer. Voy a dar el reporte para que lo busquen Central, mándeme una 36 aquí en Libramiento Sur Oye, ¿te puedo ver donde antes era mi casa? Tú ya sabes dónde es Ok, no te tardes Ay, Dios mío, ayúdame Ella está en peligro Tengo que ir a buscarla ¿Qué pasó con el comandante? No entiendo qué pasó Ellos venían atrás de mí Patrón, tenemos buenas noticias ¿Agarraron al asesino? Algo mejor patrón El comandante fue tras de él Ahora si ya nadie le podrá culpar a usted de nada Yo sólo quiero al asesino ¿Qué, no me entienden? Claro que lo entiendo patrón Pero el comandante nos mandó de regreso Además el Pachas está muerto Son unos inútiles No sirven para nada ¡Largo de mi casa! Pachas está muerto ¡Largo de mi casa! ¡Buenadero! ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Sabes que lo hizo tu padrino? Yo soy un jugador, más no un asesino. ¿Y qué piensas hacer? No me queda otra más que huir. No solamente me culpan de la muerte de tu padre, sino hasta la de un indigente. ¿Pachas? ¿Quién lo mató? La gente de Don Rafael. Ahora sí todas las cosas están de mi contra. No, no todo. Yo estoy de tu lado. No va a ser tan fácil echar abajo tantas mentiras. Ya te lo dije una vez. A tu lado nada me da miedo. Entonces mañana temprano iremos con el comandante. Y yo voy a estar contigo apoyándote. No te espantes. Es solo un ave nocturno. za. ¿ bright stations de trabajo?, ¿quién eres? Solo un hombre que le gusta apostar en el juego ¿Y no te da miedo que alguno de esos tipos a los que les has ganado te quiera matar? Al principio sí, ya después te acostumbras ¿No tienes familia? La tuve, pero la vida me la arrancó ¿Esposa? ¿Hijos? No me preguntes más, es algo muy mío Perdona mi tonta manera de contestar Pero es algo que me ha costado trabajo olvidar No, discúlpame tú a mí, no quise molestarte Algún día te lo diré Por lo pronto vente, vamos a descansar Ahora veo las cosas diferentes y ya no me quiero alejar de ti ¿Pero por qué el silencio? Es mejor que te vayas, yo enfrentaré mi destino solo No amor, anoche quedamos que juntos la afrontaríamos Así es, han cambiado las cosas y no quiero lastimarte Yo sé que me amas porque el amor no se puede ocultar Estamos juntos y juntos lo vamos a afrontar Está bien, si dices que juntos, así será ¿Esto no le va a gustar el patrón? ¡Quieto cabrón, no te mueres! ¡Malditos asesinos! Si el patrón se entera de esto, te mueres ¡Cállate, te parto la madre! ¡Cálmese cabrones, vámonos! ¡Cállate, te parto la madre! ¡Mi experiencia! ¡Cu geographical! ¡Cállate, te parto la madre! ¡Pámonos! ¡Chállate, te parto! ¡Alan! ¡Ni el resto de ese cabrón! ¿No? ¿Sería mejor triunolizar a usted? ¡Cállate, deja que no! ¿Renunciar a atraparlo? Para nada. Ese tipo ya debe dos vidas. ¿La de Dolbis? Y nuestro compa en Pachas. Solamente nosotros sabemos. Y cuanto más deba, usted decide. Entonces, vamos a darle. ¿Qué pasó? Puso resistencia y se pegó ella sola. Pero está bien, no se preocupe, patrón. ¿Y qué pasó con el jugador? Ese ya no vive. ¿Y quién me lo asegura? Yo mismo, entreguele el arma. Aquí lo tiene. ¿Está bien, muchachos? Pues, los felicito. Pero, ¿sabes qué? Tengo una duda acerca de la muerte del jugador. Yo mismo lo vi. No dudes de mí, patrón. Bueno. Ahora, tenemos que deshacernos de los policías. A estas horas seguramente ya dieron con el cuerpo. Y si vienen, es para darle la noticia. Espero que tenga razón. Patrón, el comandante no tarda en llegar. Bueno, pues llévesela. No quiero que aquí la vean. Número. ¡Adiós! No quiero que tú que vayas a la gente. Comandante, es el jugador y se está quemando la cabeza Hay que subirlo a la patrulla inmediatamente y llevarlo a un hospital ¡Muévanse! ¡Muévanse! Buenos días mi bella durmiente, mira, te traje algo de fruta Deja que me vaya de esta casa, no quiero estar aquí ¿Por qué? Si siempre te ha gustado vivir aquí conmigo Por favor, deja que me vaya No seas tonta, yo quiero que seas feliz, tan solo te pido que seas un poco amable conmigo No, y menos con el asesino de mi padre Mi estúpida Tú de aquí no sales hasta que me aceptes como tu hombre Eso jamás, ya te lo dije Pues no te quedas contra Tu jugador, ya está muerto Maldito asesino Lo hice por ti Hasta la muerte de mi padre Sí, hasta eso Porque él solo te dañaba Estás enfermo, suéltame Sí, sí estoy enfermo Pero de amor por ti Estoy enamorado de ti Tú así me has hecho Maldito, mil veces maldito Yo te voy a quitar lo caprichosa Ya verás ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Toma estas paseas para el dolor Ahí, eh ¿Dónde estoy? Por lo pronto, en el hospital Y te aconsejo que no intentes escapar Porque tenemos el hogar muy bien custodiado ¿Y la señorita Regina? ¿Te refieres a alejada de don Rafael? Sí, ¿dónde está? ¿Dónde más podría estar Si no en su casa con su padrino? Tengo que ir por ella Está en peligro No, amigo Usted de aquí se va a empenar Pero si yo no he cometido ningún delito Eso que acabas de decir está por verga Tú todavía tienes una cita con la justicia Señor Usted está equivocado Yo soy un jugador De lo único que me pueden acusar Sería de hacer trampa No soy un asesino No he matado a nadie Las pruebas dicen lo contrario Pruebas que le dio el mismo don Rafael Él mató a don Luis ¿Y en qué vas a hacer esa policía? ¿Sabe quién mató al Pachas? Fue la misma gente de don Rafael Él fue el único testigo De lo ocurrido Aquella noche en la jugada Créanme La vida de Regina está en riesgo Comandante Usted siempre ha tenido dudas al respecto Pues mira La policía federal todavía tardará en llegar Todavía tenemos tiempo ¿Qué esperamos? Vamos al rancho de ese señor ¿Sí? Vamos a ir con el pretexto De que don Rafael quiere hablar conmigo Lo que usted ordena el señor Tirado ¿Tú te vas a quedar a cuidar del detenido? Claro que soy mi comandante ¿Tú cómplica? Si nos echaste mentiras Te juro que tu cadena va a ser perfecta Usted bien sabe que yo tengo la razón Ya verás muchachita Como te voy a domar como una yegua Y me vas a besar hasta los pies ¿Tú crees que venga la policía? Eso ni lo dudes Pues vámonos largando Esta vela está a punto de apagarse Pero Chuy iría atrás de nosotros Pues no nos deje otra alternativa Vamos dándole santa sepultura En la primera oportunidad que tengamos Nos lo chingamos al cabrón ¿Qué? ¿De qué están hablando? De nada Solamente nos estamos poniendo de acuerdo Mejor pónganse a hacer lo que les dije No se hagan huelles No se hagan huelles No se hagan huelles Ah ND No, no, no. 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 La verdad no me acuerdo para qué lo necesitaba, fíjese. Pues ayer era muy importante. Ah, ¿qué es mi comandante? Pero eso fue ayer. Ahora me va a perdonar, pero estoy muy ocupado. Chuy, creo que los señores ya se van. Acompáñalos a la puerta. Con su permiso, con su permiso, comandante. Lamento mucho su pérdida de memoria, pero por favor, no nos haga venir en Valdez. Lo voy a tomar en cuenta, comandante. Y ahora, con su permiso. No, vámonos. Adelante, señores. Adelante. 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 ¿Se dieron cuenta? La actitud de don Rafael no era normal. ¿Y se fijó que todos los hombres estaban armados? Sí. Eso quiere decir que ocultan algo, y muy grueso. Entonces, ¿quiere decir que le tenemos que dar la razón al jugador? Me temo que sí. ¿Usted le tiene mala fe a ese hombre? No. Lo que pasa es que no me gusta darle la razón a delincuentes como esos. Perdón, señor, pero el ser un jugador no es sinónimo de ser un delincuente. Me temo que sí. Pero mi padre perdió todo por un tipo como ese. Ahora comprendo yo su rechazo por él. No te preocupes. Es algo muy personal. No me importa que me odies. ¿Ya ves lo que dicen? Que del odio al amor es muy poco. Y tú, muy pronto me vas a amar. Ya verás. Eso jamás. Primero me mato. No hagas eso. No lo hagas. Dame eso. No te nacerques. Para eso se necesita valor. Dame eso. Maldita me. Lastimaste. A la próxima te saco los ojos. Te voy a matar. Ya no te tengo miedo. Ya verás. Maldita sea. Este cabrón ya le madrugó a tirado. Este maldita sea un arma. Con esto complica malas cosas. Seguramente se fue al rancho de don Rafael. Vámonos. Antes de que cometa otra idiotez como esta. SORRENZOS Tres. 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 No, 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 no. Te lo dije, los policianos se tragaron este cuento. Seguramente van a regresar. Mejor vámonos. Sí, pero Chuy no se va a quedar con los brazos cruzados. ¿Que no me voy a qué? No, nada. No pasa nada. Hable, no sean cobardes. Es la leona que quiere renunciar. Si cobarde te voy a partir la madre. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién le mató? Fui yo, señor. Quería renunciar. Sí, patrón. Yo traté de detenerla, pero ella no quiso. Pues ya ni modo. Que la entierren en el potrero. No quiero que la policía venga y haga preguntas. Yo hice entiérrala. ¿Qué le pasó en la mano, señor? ¿Qué te importa? No quiero que la policía venga. No quiero que la policía venga. ¡Suscríbete! ¡Chetos! ¡Policía! ¡Cállate en remada! ¡Cabrones! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ahora sí, chiquita Vengo a cobrarme todo lo que te he invertido ¡Suéltame! Tú serás mía Quieras o no quieras ¡Suéltame! ¡Suéltala, cobarde! ¡Estás vivo! Pero no por mucho tiempo Suelta tu arma o ella se muere ¡No le hagas caso! ¡Chuy! ¡Chuy! Creo que nadie va a venir a apoyarte Entonces, ella se muere No cometas otro asesinato Tú no eres un asesino Eres un jugador Lo sé, pero si es preciso hacerlo También se mata Si eres un buen jugador ¿Qué te parece si hacemos un trato? ¿Qué pretendes? Tu vida Contra mi vida Ya lo entiendo ¿Te la quieres jugar a una bala? Así es Tú decides Está bien Pero suéltala Está bien Desabastece tu arma Y yo la mía Tú primero Los dos al mismo tiempo A la cuenta de tres Una Dos Tres ¿Estás bien? ¿Pero cómo es posible? Si él cargó su arma primero Por primera vez hice trampa Ya tenía una bala en la recámara ¿Sabes qué, muchachos? El peor error de tu vida Fue haber escapado Lo sé Acepto mi culpa Y me atengo a las consecuencias Ahora tienes una cita con la ley ¿Sabes qué? Mejor váyanse Pero eso sí Si me entero que sigues apostando No habrá segunda oportunidad Se lo prometo, señor ¿Me prometes que ya déjame ¿No más vas a apostar? No, ya no lo haré Ni dinero ni mi vida, la verdad Estoy muy feliz Quiero estar siempre contigo Nosotros solo vamos a vivir el presente Y tener un futuro ¿Me amas? Mucho Yo también Amén 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 Amñ Amén Gracias por ver el video. 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 Gracias.